Se agradece a todos los que ayudan al canal. Gracias amigos. Ah no, ustedes, perdón, 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 ¿de qué me están hablando? Bestia Negra sin Ramón Sosa, con bota desgarrado, por favor, no comparto, no, Bestia Negra puede ser Flamengo, Palmeira, no, no, no es Bestia Negra Talleres, dejate de joder, dale, para vos no, para nadie, para nadie, pero no para mí, para nadie, pero no le mientas, La idea es que le ganó la Bestia Negra, ¿qué Bestia Negra? Sin Ramón Sosa, con bota desgarrado, con cero sin el banco, dale. Preguntame los últimos nueve partidos de River Talleres, ¿cómo salieron? Bueno, que le ganó dos partidos, en 180 minutos, River fue superior a Talleres de Córdoba, los 180 minutos, tuvo muchísimo más carácter, todo lo importante de hoy pasó por River, la atajada de Armani, los dos goles, todo pasó por River, y me parece que gana 15 días River para respirar, para poder armarse, para poder tener un poquitito más de tranquilidad, hoy se jugaba un montón River, hoy se jugaba un montón, porque están todos con la estaca atrás del árbol esperando, para hablar del desaguisado del libro de pase, para hablar que si Gallardo ya es o no es el mismo, hoy River fue pragmático y ganó un partidazo en la Copa Libertadores de América. Bueno, ahí hay un testimonio de... yo creo que hoy River sufrió el primer tiempo, el primer tiempo lo sufrió, el primer tiempo... El primer tiempo más mínimo. Bueno, a ver, ¿por qué digo que lo sufrió? River, hasta el gol de Borja no creó una situación de gol. Yo tampoco, ¿eh? No, está bien, pero yo... Talleres te empujaba con tiros libres, te empujaba con centro, con corners, River no encontraba el juego, no fluía, Tarragona metió una al segundo palo, que se fue cerca, esto es lo que noté yo, yo notaba cierta tensión, porque River, para mí, jugó muy mal el primer tiempo, muy mal, o sea, sin pasar demasiado sobresalto, pero el partido estaba cero a cero. Cuando estaba cero a cero, estaba a un gol de Talleres de los penales, y River no había generado nada. Y después, un error de Guido Herrera, en vez de reventar la pelota, que tuvo dos posibilidades, y obviamente que eso no es culpa de River, en vez de reventarla, se quedó tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, la perdieron, llegó el colibrí, pin, y adentro. Bueno, pase a la red de Borja, único remate al arco de River el primer tiempo, gol, eficacia, jerarquía. River nunca te va a dar esa posibilidad que te dieron Herrera y Portilla, nunca te la van a dar Armani, Paulo Díaz y Pesela. Jamás, para hacerles un gol a Pesela, Paulo Díaz y Armani, lo tenés que matar, tenés a Rambo, entrar en el área, matarlos a los tres, y recién después puedes hacer el gol, me parece a mí. Totalmente, a mí me parece que River el primer tiempo lo que fue, jugó a ahorcar el reloj jugando con pelota en campo de juego, y no dejándolo pensar a talleres. Sí, aguantar, ¿no? Aguantar. Pero no lo dejó pensar a talleres nunca, ¿eh? Un par de conexiones ahí, tuvo talleres, pero no llegó a mayores. River no lo dejó pensar cuando pudo avanzar, avanzó, jugó con el reloj a favor, hizo correr la pelota, me pareció un muy buen primer tiempo de Simón. Mesa lo dio lo mejor en el primer tiempo que en el segundo. Golazo de Simón, golazo de Simón. Golazo de Simón, gran pase de Mesa, Mesa entró muy bien en River. Golazo de Simón, presten atención a los que hayan estado en la cancha, que hace un movimiento con la pierna izquierda, dos veces pica en el piso. No, usted... Se mantiene, mantiene la pierna derecha arriba. Mesa, gran refuerzo Pesela. Hoy creo que estuvo más tímido Bustos. Sí, pero el primer tiempo estuvo bien. Con el partido de Córdoba. De hecho, el atajadón de Armani fue un error de que Bustos se ceba y va a presionar hasta allá, hasta el andar nivel del 10. Y después queda el deja libre en el callejón del 4. Y va a ser un refuerzo de lujo a Cunha. Y bueno, después vos me contarás si vienen más jugadores. Lo que vi hoy, me parece... A ver, con lo que vi ayer, ni Fluminense ni Atlético Mineiro son equipos que pareciera vayan a complicarle la vida a River, más allá de lo que ocurrió el año pasado, con Fluminense allá y con Fluminense acá. Claro, va a intentar embarrar la cancha, con lo cual en Chile. Cuando digo embarrar la cancha, hacer un partido bien copero, tal cual, de pierna fuerte y ver si lo puede complicar a River. Bueno, Turquito, a ver, antes de meternos en boca, andá preparándote porque se viene la quinta, el 30 de noviembre, acá en el Monumental. Lo que viene, lo que viene, diría mi amigo Marcelo Araujo, se viene otra Copa de River con el muñeco, con los refuerzos, con Maxi Mesa. ¿Qué refuerzo Maxi Mesa, Nacho? Total. Dos palos. Por su lujo, Maxi Mesa. Turquito, y bueno, andá resignándote que se viene la quinta. No, no, me enteré que había ganado a River cuando recién me llamaron para salir al aire. Ah, ¿no viste el partido? No, vi Copa Argentina, Newell's y Central Córdoba de Santiago del Estero, después me vi una serie, y bueno, me enteré ahora cuando me llamaron. ¿Por qué no quisiste ver a River? Contame. No, no me interesaba. No te interesaba. Sabía lo que iba a pasar. ¿Me ganó bien River? ¿Sabía que iba a ganar River? ¿Cómo dijo que era a talleres, Nacho? La bestia negra para él. Bueno, respetémoslo. Por Dios. Bueno, ya vuelvo, me das el equipo para mañana y me contás que el Guasón, Guasón querido, viste River, contame que viste esta noche. Toti querido, sí, vi River, más allá de estar relatando otro partido, pero estuve muy feliz del partido de River. En la Copa hay que ganar, en la Copa hay que meter, en la Copa hay que jugar. Y River golpeó en los momentos justos, pese a que talleres hizo mérito, sobre todo en el primer tiempo. Quizás hasta para ponerse en ventaja, pero cuando vos perdonás a un equipo copero, bueno, pasa esto. Entonces, es merecida la clasificación en los 180 minutos. River demostró que quiso jugar la Copa Libertadores, sobre todo desde la llegada de Gallardo. Mientras que es fácil, lo único que le importa es sumar billete, viajar a Rusia, venderlo mejor. Y bueno, el año que viene, quizás alguna vez va a ganar algo, talleres. El presidente hará plata, pero quizás alguna vez va a ganar algo. Muy bien lo de River, me ha gustado Craneviter, Borja está entre... Bueno, ahí lo recuperamos. Cavani, desgarro en el solio de la pierna izquierda, apuntan a que llegue al Superclásico el 22 de septiembre. Falta un mes para... Justamente dentro de un mes. ¿Un mes parado va a estar? No, bueno, recordemos que hay fecha FIFA. Que va a haber un fin de semana, que no va a haber fútbol, que es el fin de semana del 7, 8 de septiembre. Vas a poder ver series, turco. Y busca, si elimina Cruzeiro, va a jugar el viernes 6, Copa Argentina, frente a talleres de Córdoba en Mendoza. Que si no elimina Cruzeiro, no juega. Yo, por lo que me dijeron, si Boca queda eliminado, como ya no juega Sudamericana, los pasean para más adelante, porque no tiene a Cavani. No va a tener adivíncula, fecha FIFA, y es probable que no tenga Perentiel. Bueno, entonces, un mes, un mes, Cavani. Este es el titulazo, porque todos pensamos que era, bueno, no juega Mariana y vemos. Claro. Un mes. Y contra Talleres. Hoy es 21 de agosto, hasta el 22 de septiembre juegan Boca y River. Boca no le puede jugar a Talleres, sin Cavani, sin adivíncule, y quién más. Y me están negando que es bestianera. Por favor, mírate el encargado de la temporada, turco. Llegaría, llegaría, llegaría con lo justo al primer, llegaría con lo justo al primer partido. Sí, turco. Dale, dale, Walter. No, digo, si Boca pasa, llegaría con lo justo al primer partido, que sería el 18 del próximo mes. Está hablando Riboneto, cuando quieran. A ver, un toquecito del técnico de Talleres. Pensás que eso... 31 de agosto, con Rosario Central, en la moneda. Después no va a haber fecha, hasta el domingo, 15 de septiembre, que es la fecha 14, donde Boca va a jugar el clásico de visitante frente a Racing. Ahí, a ese partido, llegaría con lo justo. Por eso yo no sé si lo van a arriesgar. Está bien, está bien. Y van a apuntar a que juegue el superclásico, porque el desgarro es en el solio. Todo muy lindo, fecha 13. Y es una zona muy complicada. Fecha 14, el clásico, pero para Boca juega mañana en Belo Horizonte, con Cruzeiro. Dame el equipo para mañana, por favor. Chiquito, Romero. Advíncula, Lema, Marco Rojo, Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Cristian Medina, Paul Fernández, Agustín Martegani, Kevin Zenón, Miguel Merentiel. Y va a jugar el ex hombre de Atlanta, Milton Jiménez. Bueno, lo saca Medel y lo pone a Martegani. Y se la juega con Lema Rojo, ya como saga central, sin línea de cinco. Esa es la jugada de Martínez. Sin línea de cinco y sin la posibilidad de que Medel juegue en la mitad de la cancha, que era lo que especulábamos, con la posibilidad de que Medel o sea un tercer marcador central o sea medio campita central. Bueno, ninguna de las dos cosas, afuera el chileno, adentro Martegani. Bárbaro. Ahora sí, dame un litale para que Nacho me cuente si viene James, si viene alguno más a River, para todo el país millonario que está volviendo a su casa, escuchando Radio La Red. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.